Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en religión digital. Hoy nos acompaña Toño Casado. Toño, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Después de Navidad, estupendo. Estupendamente. Que tenéis mucho trabajo los curas en Navidad. Sí, es temporada alta. Es temporada alta. Porque Toño Casado es sacerdote de la diócesis de Madrid, del barrio Salamanca, creo. ¿Cómo se llama la parroquia? Sí, ahora estoy en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar. Ahí en la calle Juan Bravo. Una parroquia con gente muy maja. Muy bien. Que de todo hay en la viña del Señor. En todas partes está Dios y se le escucha. Sí, sí, sí. Hay buenos cristianos en todos los lados. Pues Toño viene no solo a hablarnos de... Fundamentalmente no nos va a hablar de su trabajo en la parroquia, pero sí de otra parte de su... Podemos llamarlo misión. Podemos llamarlo vocación. Que es la música. Hace cosas de siete, ocho años, algunos de los que trabajamos en esto tuvimos noticias de un proyecto, de un sueño, de un cura joven, de hacer un musical sobre la vida de Jesús. Un musical llamado 33, como lo que dicen los médicos cuando estás enfermo. Y nos llamó mucho la atención. Tuvimos ocasión de ver algunos el libreto y de ir conociendo por dónde iba la cosa, pero luego como que desapareció el asunto. Pero no había desaparecido. Y hoy podemos ir contando alguna cosa más. Háblanos de 33, Toño. Pues eso, 33 es un musical que escribí hace ya unos cuantos años. Y como anda por ahí por la vida, dando vueltas, etcétera, pues por eso no lo he llevado a cabo. Pero este año ya he decidido que lo vamos a grabar y que lo vamos a poner en escena. Queremos ponerlo en escena también. Y esperamos que... Es una manera de contar la vida de Jesús a las personas de hoy en día. Que aunque parezca mentira, hay mucha gente que no le llegó. ¿Es un Jesucristo Superstar 2? No, no, no. ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. A ver, es un musicazo de Jesús. Son iguales. Pero evidentemente el mensaje, la manera de tratarlo, el montaje escénico, la música, que es muchísimo más sinfónica en Jesucristo Superstar. Es una ópera rock. Es una ópera rock. Esto es una obra sinfónica, pop, muy para toda la familia. Incluso el mensaje es un Jesús cristiano, por así decir. El Jesucristo Superstar no es así, aunque se haya hecho en todas las parroquias del mundo. Sí, sí, sí. Todos hemos hecho en algún momento parte de Jesucristo Superstar. Sí, Jesucristo. Esa es. Bien. Que me estoy yendo yo ya a mi vocación frustrada. ¿Cómo va sucediéndose en la vida de Jesús a través del musical de 33? En el musical de 33 empezamos, bueno, doy un repaso, entre comillas, a todo lo que yo creo que es importante para transmitir. Entonces, por ejemplo, la obertura surge de María Magdalena y Juan que vuelven a su pueblo porque Jesús ya se ha muerto. Entonces, se empiezan a acordar del principio de Jerusalén. Entonces, hay una obertura espectacular de típico Disney, por así decir. Sí, sí, sí. Ese rollete en el cual ya dejamos al público impactado. Y luego después empieza a suceder la historia de Jesús desde María que cuenta cómo nació Jesús y luego cómo Jesús llega a Jerusalén porque es una obra un poco especial, es artística. O sea, por eso todo ocurre en la ciudad de Jerusalén, que es como el mundo donde Jesús va con sus amigos. Él tiene una idea, sus amigos otra. Y entonces ahí se encuentra con la oposición sobre todo de los fariseos y de los religiosos de la época, que son los que planean el cargárselo. Pero vale, en el musical hay momentos de risa, que en otros musicales no es así, ¿no? En momentos humorísticos. A veces parece que la vida de Jesús es como una vida más de sufrimiento y más de dolor y tal, cuando el mensaje y lo que conocemos leyendo el Evangelio es una historia mucho más de vida y de alegría y de compartir. Claro, o sea, hay que... 33 es intentar transmitir el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Y además que tiene que salir ahora porque como estamos tan asqueados de malas noticias, todo es... hay una crisis de la gente está cabreo, todo el mundo se mira así, ¿no? Con las uñas puestas, bien afiladas. Pues hace falta que salga la imagen y la buena noticia de Jesús que a veces, porque no lo sabemos hacer bien en la iglesia o por la historia o por tantas cosas, yo estoy convencido de que a la gente normal y de a pie, a muchísima gente, el mensaje de Jesús de salvación, de alegría, de victoria, de felicidad para todos, es de no llegar. Que no solo es actual, sino necesario y para nada mojigato. No, 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 nada, 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 nada mojigato. O sea, queremos huir un poco de darle un toque así, pues como a veces hacemos alguna producción también en la iglesia, muy para nosotros. Muy entiéndasenos, muy beatífico en el mal sentido de la palabra. No, 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 nada. Es un musical como se podría hacer otro. Es más, habrá gente que le parezca bien, gente que ya sabemos que le parecerá mal, porque, no sé, cada uno tenemos una idea de Jesús. Igual que otros musicales de otros temas, pues importa un carajo si, yo qué sé, Jean Valjean de los Miserables lo hacen así vaya, pero Jesús no. Jesús sí que toca la fibra de muchas personas y entonces sí que sé que tendrá cierta repercusión positiva en muchos, negativa en otros, pero por lo menos la gente hablará y es una manera de revisarnos también. Imagino que tiene que ser difícil plantear esa posibilidad de hacer un musical a nivel absolutamente profesional, fuera de lo que es el mercado interno, sobre un personaje, como bien dices, genera muchas actitudes y muchos recelos también a la hora de, de locuramente económico. El personaje no, el personaje yo creo que tiene la simpatía generalizada. No, lo que, la institución que hay detrás. La institución, sí. La institución, la iglesia, y yo pertenezco a ella, pertenezco, no, a ver, la iglesia en cuanto curas, en cuanto a jerarquía, ¿no? Sí que causa cierto rechazo en general en muchas personas por las ideas o prejuicios a veces que también tienen, pero es cierto que, que, pues que es difícil, o sea, el plantearlo desde ahí. Incluso yo cuando me muevo por ahí, dices que eres cura, o etcétera, la gente te mira raro o tienes dificultades, por lo menos al principio. Sí. Luego ya después hablas un poco y ya ven que, pues, que... Sí, cuando te reconoces. Lo que no tenemos... Lo cierto es que el musical, por ejemplo, la idea principal que tiene es que lo que Jesús nos dice a las personas es que lo principal que tenemos, la religión principal de Jesús, es el amor. Entonces es una religión que a lo mejor mucha gente está practicando sin saberlo. Es como un mensaje muy universal, porque yo estoy convencido de que Jesús está muy por encima de las religiones y de las iglesias y de nuestra manera, ¿no?, de a veces trabajar. Y querer enjaular a Jesús en nuestras cajitas y decir es algo que yo tengo aquí metidito y que lo administro. Jesús está muy por encima de todo eso. ¿Cómo tenéis planteado la elaboración no solo del musical, sino todo lo que conlleva alrededor? La producción, discos, cantantes, música... Un cacao maravillado. Bueno, yo tengo suerte de que estoy rodeado de un equipo de profesionales buenísimo, buenísimo. Algunos de ellos están trabajando en la Gran Vía. Sí, los mejores musicales se están dando en Madrid en este momento. Sí, sí, hay gente buenísima que les ha gustado mucho el musical y por contactos por la vida van a trabajar en él. Pero, bueno, los cantantes también son buenísimos. Hay gente de toda España, desde Ceuta hasta Galicia. O sea, tenemos de todo. Valencia por allí, o sea, y Madrid, etc. Hay gente de muchos lugares. Son 33 personajes, decía, ¿no? 33 actores van a ser. Quiero que sean 33. Tenemos 30. Me faltan tres, que estoy ahí cerrando el asunto. Entre ellos me falta Jesús, porque queremos que sea una persona que cante espectacularmente bien, que sea una voz preciosa... ¿Conocido o da igual? Del mundo de los musicales o que no sea del mundo de los musicales. Me da igual. La cosa es que, por un lado, como decía, sea una gran voz, pero por otro lado, se identifique algo con el personaje. Porque, claro, queremos que... Bueno, es que todas las personas que trabajan en 33 tienen que compartir, por lo menos, el mensaje este de Jesús de que el amor es lo principal para la vida de las personas. Y que ese mensaje... Porque es una manera... 33 no es solo musical. No es solo musical. Si no es algo que quiere hacer, pues que haya cierta revolución social, entre comillas. Empezáis ahora, dentro de nada, ya el proceso de grabación de lo que será el disco. Claro. La idea... Nosotros vamos a ir despacito, porque estas cosas valen muchísimo dinero y hay que ir con calma. Entonces, la idea es grabar un disco con 20 temas del musical, que tiene 33 temas. Algunos son cortitos, ¿no? O sea, son interludios, ¿no? Si no, dice uno... Duran. Esto va a ser tremendo. ¿Son un par de horas de musical o algo más? Sí, pone dos horas, dos horas y pico, con dos actos. Pero solo vamos a grabar 20 canciones ahora en el disco. Y luego después va a haber un disco B, en el cual va a haber versiones hechas por los mejores cantantes de España de música religiosa. Miguelio, Grenda, Obrotes, gente nueva que está trabajando, que son buenísimos y que yo quiero también que salgan. ¿Y el disco saldrá para verano un poco antes? El disco queremos que salga en junio y queremos hacer una presentación también, así muy bonita, muy espectacular, a la cual, pues, en teoría solo pueden ir 1.400 personas, porque estamos viendo un poco, decimos incluso, de hacerlo algún día más y de hacerlo en un teatro público, no en un teatro de un colegio. Esa es la idea. Ahora estamos con el tema maravilloso de la producción, que es que estamos intentando, claro, para hacer esto vale mucho dinero. ¿Hay un presupuesto aproximado a lo que podría costar un musical como 33? Dices, para montarlo entero. Sí. O sea, para montar un musical así. A ver, es que estas cosas valen mucho. Te contaba antes lo del musical del Último Jinete, que es un musical que han promocionado los musulmanes, un jeque árabe, para promocionar los valores del islam. Costaron 9 millones de euros y solo se ha hecho un mes y medio. Es más caro que el Rey León, que se lleva haciendo un montón de tiempo y que sí que el Rey León les está dando muchísimo dinero. Este musical, o sea, por ejemplo, la grabación ni mucho menos es esa grandísima cantidad, pero sí que son unos cuantos millones de pesetas de los antiguos, unos cuantos, para hacer lo que es la grabación y la puesta en escena. Es que solo alquilar un teatro un día son 12.000 euros. Un día. Sin equipo y sin nada. Entonces, claro, es hacer una apuesta. Yo desde aquí hago el llamamiento, entre comillas, de si nosotros vamos a hacer, ¿cómo es la palabra inglesa? Calfounding. 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 Que es producción colectiva, que es tanto de organismos, instituciones religiosas, instituciones públicas o privadas, o gente privada, que quieran que la vida de Jesús sí que salga un poco de la sacristía. Entonces, nos hemos organizado como asociación sin ánimo de lucro, para poder llevarlo a cabo y poder recibir subvenciones. ¿Y cómo os llamáis? 33. 33. 33 asociaciones. Entonces, la idea es, pues, entre todos, es cómo construir una catedral, pero de música. La catedral de las antiguas, de las que se iban haciendo, se iban construyendo. Por eso sí que requiere la colaboración de mucha gente. Y sí que pediremos a toda la gente. Yo ya voy a empezar, a que todo el que se mueva, a catar. Desde ya, no sé si tenéis alguna página web o estáis todavía terminando de prepararla. Sí. La página web se está intentando hacer, o sea, vamos, no que se está intentando, sino que están trabajando en ella para sacarla ya. En Facebook sí que nos pueden encontrar, el 33 es el musical. ¿33 es el musical en Facebook? Sí, el 33 es el musical, en Twitter también está. Y luego la página saldrá ahora, en breve. Pero vamos, es fácil de encontrarme a mí, que soy Toño Casado. Es fácil de encontrarme y ahí sí que habrá acceso rápido. Una dirección de correo que podamos poner aquí en un rotulito para que la gente... Toño Casado. Toño. Toño Casado, arroba hotmail.com. Ya lo saben ustedes. Muy fácil. Muy bien. Entonces, si hay alguien que quiere colaborar, evidentemente necesitamos dinero. Es así. Me estoy dando cuenta, Toño, que llevamos 15 minutos hablando, chocó un musical y hay ocasiones en las que las palabras sobran o hacen falta que sean trufadas por algo de música. Y tienes ahí a la derecha una guitarrita y te iba a pedir un atraco, un atraco pseudo preparado, porque tienes aquí la guitarra y sabías que algo te iba a pedir. ¿Hay alguna pieza, algún pedazo de 33? Bueno, el cantar así 33 es como, yo qué sé, enseñarle el plano a alguien de un edificio. Claro, claro. Y decir... Estamos hablando musical, no estamos hablando de que esto va a ser un... No, 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 la canción de cantautor. Eso es. Entonces, el asunto es que, claro, es todo sinfónico y por un coro imponente. Es espectacular. Es más, si hay alguna persona que quiera, de las personas que quieran producir, que antes lo quiera escuchar, estamos haciendo algunos ensayos abiertos. Sí, que invitamos a gente que nos interesa que lo escuche para que lo oigan con orquesta y con coro. Y con gente que canta espectacularmente bien. Entonces, si alguna persona se quiere poner en contacto conmigo, ¿por qué dirán? toniocasado.com Claro, dice esto que es que salgan ahí cantando. Sí que puedo cantar un trocito de alguna de las canciones de Jesús sabiendo que yo no voy a cantar en el musical. ¿Tú no vas a cantar en el musical? No, no voy a cantar. A lo mejor llevo la dirección orquestal o la dirección de actores en cuanto a música, que es lo que estoy haciendo ahora, pero no voy a cantarlo. Dije, ¿qué hago? ¿de fariseo 3? Pero para abrir boca es un buen aperitivo. Sabiendo que es pronto, sabiendo que tengo la guitarra un poco así, pero bueno, dice, esta es una canción que canta Jesús. Hay una canción divertidísima que es un epteto, o sea, una canción a siete voces. Sí, que se llama La encuesta. Además, ayer estuve viendo los arreglos que son espectaculares y es que a la gente de Jerusalén le preguntan qué les parece Jesús. Entonces, claro, sale un cura, así, hablando como hablan los curas, como hablamos, ¿no? Jesús, tal. Luego salen los fariseos dándole caña. Sale una médium diciendo que Jesús es extraterrestre. Sale María Magdalena y María cantando así a dúo diciendo que Jesús es alguien maravilloso. Cada uno dando su idea, ¿no? Incluso una del código da Vinci sale hablando de Jesús, que se casa y luego eso, el suneteto, y lo cantan todos a la vez las siete voces, que era muy bonito. Y Jesús les contesta con esta canción, hablando de que hay que nacer de nuevo y que no hay que poner etiquetas a las personas. Dice más o menos. ¿Qué más da la etiqueta que ponéis? No juzguéis y no seréis juzgados. Sin niños de nuevo, sin niños de nuevo, nacer del viento. Como niños confiados en los brazos de su madre dormiréis. Dios es padre que nos cuida, que nos da amor y pescado, ¿no lo veis? Las puertas hacia el cielo estrechas son. Los niños allí se colarán. Habrá mil rendijas para los pequeños. Nacer del viento, ser mujer rico, listo sacerdote, a ojos de Dios nunca importará. Todos somos hijos que un día nos perdimos, lejos del viento. Todos somos aún pequeños, que de Dios necesitamos su perdón. Como perlas escondidas, Dios rescata nuestras vidas con su amor. La única religión, el único camino, el único mandato será el amor. Bueno, yo no tengo voz de Jesús teniendo en el brazo, pero bueno. Pero, buf, la letra impone y llama muchísimo la atención y te toca, te toca la febrera. La idea es seguir mucho los evangelios y transformarlos. Con un rollo poético así, pues intentar que llegue a las personas de ahora o que por lo menos les impacte. No te pierdas mucho porque seguiremos teniendo noticias tuyas y de 33 en la religión digital y esperamos que en bastantes otros sitios. Pero aquí intentaremos difundir a nuestro modo también la buena noticia que también está presente en 33. Que no solo porque nos lo diga el médico es que estemos enfermos, sino que también nos da palabra y música de vida. Muchas gracias, Toño. Bueno, gracias a ti, Jesús. Gracias por invitarme y nada, seguimos en esta aventura trabajando todos los días. Y alguien me dijo una vez, hace poco, los sueños que se tienen se pueden conseguir. Y yo el sueño que tengo, el trabajo, la vida que tengo es que 33 se estrenará. Y estoy seguro que lo podremos ver y disfrutarlo contigo y con muchísima otra gente. Muchísimas gracias, Toño. Bueno, gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos, no sé si cantando o de otra manera, en próximas ediciones de las entrevistas en religión digital. Espero que hayan disfrutado como nosotros. Buenos días.